Una vez al año lloro bajo la nieve Por tantas ilusiones incumplidas Santa Claus no me quiere Llegaste tú como una luz tan bella tú Las fiestas navideñas y la gente se hunde Me vienen las ganas de querer esconderme Llegaste tú, mi amiga tú Me sanas tú y te tengo que decir